¿Cómo están chicos y chicas? Yo soy Mask. El día de hoy vamos a escuchar la canción How Many Times de la banda Mashem Head. Ya me pidieron esta canción hace muchísimo tiempo, pero quiero hacerlo en este formato para ver qué reflexión podemos sacar de la misma. Así que sin más dilación creo que vamos a comenzar. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!